Muy buenos días, muchas gracias por asistir a la primera de las mesas redondas, que se llama yo creo que oportunísimamente oportunidades en el medio rural. Creo que el plantel de empresarios que nos acompañan hoy es perfectamente representativo de lo que se ha hablado aquí hoy por la mañana, de todas las oportunidades que ofrece el medio rural en todos los ámbitos, no solo agroalimentario, sino industrial. Empiezo por mi derecha, por su izquierda, presentándoles a Verónica Pascual, que es la responsable de ASTI, que es una empresa no agroalimentaria asentada en el medio rural, es una empresa que se dedica a la ingeniería y al desarrollo de soluciones de logística. Sigo por el responsable de Copiso, Andrés García, que es el representante de lo que hemos venido denominando durante toda la mañana economía social. Es una de las cooperativas más importantes de Castilla y León, la cooperativa más importante de Soria. Seguimos con Juan Miguel Martínez Gabaldón, que yo creo que es el director general de Gullón, que creo que si hay una empresa por antonomasia de éxito, de innovación, de internacionalización, en la que nos puede servir de espejo para muchos de los proyectos que ya están en el marcha o que puedan nacer, está claro que contaremos con su experiencia. Seguimos con la viceconsejera de Economía y Empleo, Begoña Hernández, que nos aportará la versión de la Administración y todo lo que puede hacer por los nuevos proyectos a la de Rural. Luego tenemos a un empresario rural emergente, Rubén Balbuena, que es el responsable de Granja Cantagruya, es una pequeña que sería ubicada en el medio rural, en un pueblo de ocho habitantes, en Ramiro, junto a Medina del Campo. Y acabamos con Juan Manuel Sanz, que es el responsable de otra empresa emergente, Naturae, centrada en el sector de la biotecnología. Todos tienen en común que están en el medio rural, todos tienen en común que han apostado por trabajar en lugares donde a priori no es fácil y todos tienen en común que están desarrollando casos de éxito con crecimientos notables, unos más grandes, otros más pequeños, internacionalización y todo lo que se puede esperar de una empresa en el medio rural. Son el vivo ejemplo de que en el medio rural, en el campo, hay futuro. Y la dinámica que habíamos pensado para trabajar es que nos vayan contando su experiencia. Yo voy a formular una pregunta en alto y durante un minuto y medio, dos minutos, ellos nos irán poniendo en antecedentes de lo que ha supuesto la decisión de apostar por el medio rural en su caso. Y, si os parece, empezamos primero con una breve presentación de cada empresa, de mi derecha a la izquierda, de su izquierda a su derecha. Verónica. Hola, muy buenos días. ¿Se me oye? Sí. Sí. A ver. Bueno, pues Asti es una empresa que se dedica a la venta de competitividad a nuestros clientes en términos de automatización de sus procesos de logística interna. Lo que hacemos es todo tipo de ingenios robotizados, automatizados, que hacen el transporte de mercancía para múltiples sectores, desde alimentación, bebidas, aeronáutica, trefilería, bancario. Entonces, tenemos en nuestro equipo, pues es un equipo altamente cualificado, fundamentalmente ingenieros, personal FP con doble titulación, ahora mismo somos cuatro nacionalidades, encrechendo. Y, pues a lo largo de los últimos cinco años hemos duplicado nuestra facturación, hemos pasado de un 10% de facturación internacional a un 70% a día de hoy. Nuestro plan estratégico actual 2012-2016 nos lleva a volver a multiplicar por dos veces en media nuestra facturación, consolidando nuestro mercado internacional y, sobre todo, apostando también por la industrialización y dotar de un punto más de excelencia en todos nuestros procesos, nuestros servicios y con una apuesta altísima por el I más D y, como digo, por la consolidación internacional. ¿Y todo esto desde? Madre Galejo del Monte Burgos, por supuesto. Me dejo lo más importante. Bueno, yo soy Andrés García, gerente de Copiso, una empresa soriana, 47 años ya de actividad, por supuesto muy asentada en el medio rural, principalmente en la provincia de Soria, pero también en provincias limítrofes. Nosotros apostamos en el principio por una mejora en la competitividad de nuestras explotaciones agrarias, hemos integrado la agricultura y la ganadería perfectamente. En los últimos años hicimos un plan a cinco años que lo hemos cumplido, excepto la fábrica de piensos, por problemas de suelo industrial en Soria. Es triste, pero es cierto, pero bueno, estamos a punto ya. En ese plan integral que hicimos hace cinco años, pues vimos que Soria, una provincia eminentemente ganadera y agrícola, el sector ganadero, el sector de porcino que es por el que apostamos, se moría, se moría porque había grandes concentraciones, ahí tuvimos una visión importante de adelantarnos. Nosotros, inicialmente estábamos con unos 50.000 animales cebados, hoy estamos ya en 400.000 y nuestro próximo plan de expansión es de llegar a un millón. Parece que el sector este es un sector que ha estado en crisis, bueno, nosotros apostamos por ser competitivos y eficientes en la producción, no nos aventuramos, quizá alguien nos ha podido juzgar, os habéis quedado en la primera fase, entendimos que lo importante era hacer bien lo que queríamos que sabemos hacer bien, ahí nos hemos especializado y hemos tenido alianzas con grandes superficies, con el interprovedor de Mercadona en carne fresca de porcino, hemos creado sociedades con este interprovedor, hemos creado sociedades con las casas de genética internacional más avanzadas y nosotros nos hemos dedicado a producir y en este momento estamos produciendo y vendiendo gestión. Eso es un poco las claves del éxito, decir que este año hemos tenido un incremento del 12% de nuestra facturación, somos la primera empresa soriana en facturación, estamos por encima de los 160 millones de facturación y bueno, las previsiones son de mucho crecimiento, hay un equipo joven, una de las claves también, la profesionalización, a veces no es fácil en las cooperativas, pero en Castellón tenemos grandes cooperativas que se han profesionalizado y eso ha sido un poco la clave del éxito. Tenemos muchas actividades, yo diría lo principal que hemos conseguido integrar al agricultor con el ganadero, hoy nuestros agricultores no producen cebada, producen carne, eso es un poco la clave del éxito. Y como digo, estamos especializándonos en producir y producir lo que sabemos hacer, con muchas alianzas, participamos ya en cinco sociedades importantes que nos aportan mucho valor añadido. Y bueno, una empresa humilde en Soria, bueno, importante en Soria, pero humilde a nivel nacional, pero estamos haciendo nuestra labor en el ámbito social. Y creciendo. Juan, yo. Sí, bueno, yo soy Juan Miguel Martínez Gabaldón, soy director general de Galletas Ubión, nuestra empresa no dedicamos a producir galletas, estamos en Aguilar de Campo, y bueno, pues éramos una empresa muy pequeñita, hace 25 años, estábamos facturando unos 6 millones de euros, este año vamos ya en proyección de 250 millones de euros, tenemos 900 personas, estamos exportando a unos 100 países en este momento, tenemos tres fábricas, y bueno, la verdad es que esto lo hemos conseguido en muy poco tiempo, en 25 años, y ha sido gracias a una reinversión de los beneficios, nunca hemos repartido beneficios, y después, porque hemos apostado por el tema de la innovación, y el tema de la exportación. La innovación, hemos creado unas galletas totalmente diferentes a las que había en el sector tradicional español, hemos trabajado en el tema de la salud, y eso nos ha dado, además de la innovación en sí mismo, de lo que hemos hecho, un plus de que la innovación ha sido hecha en la salud, con lo cual, la empresa ha despegado, y ha proporcionado los beneficios suficientes para poder hacer lo que hemos hecho, pues convertirnos hoy en la primera empresa de galletas de España. También hemos tenido la oportunidad, y supimos hacerlo, de apoyarnos en las subvenciones que nuestra comunidad autónoma, cuando era objetivo uno, hasta el año 2007, pues tenía una línea de subvenciones, la aprovechamos, de lo que doy gracias a los consejeros que hay aquí, y eso pues también ha sido fundamental para este crecimiento tan rápido. Muchas gracias. Rubén. Bueno, encantado de estar hoy con vosotros, a diferencia de los que me preceden, nuestra experiencia es muy corta, yo no puedo hablaros de trayectoria, porque llevamos un año y medio, funcionando apenas, bien es cierto que en este año y medio, pues hemos tenido cierta repercusión, bueno, prueba de ello es que estamos hoy aquí, planteando nuestra experiencia, y bueno, pues el objetivo de hoy sería, intentaros trasladar un mensaje de optimismo. Bueno, somos una empresa muy pequeñita, familiar, aprovechamos un recurso que teníamos en la familia, nosotros somos ganaderos y producimos leche, y en el año 2011, en diciembre de 2011, comenzamos a producir quesos, a elaborar quesos, marcando una diferencia, desde el minuto cero nos convertimos en la primera, que sería a nivel nacional, en conseguir una autorización sanitaria de funcionamiento para elaborar con leche cruda productos frescos de oveja, introduciendo técnicas que en España, pues eran desconocidas en oveja. Somos una región netamente productora de leche de oveja y de quesos, pero hay una homogeneidad en cuanto a la oferta, y eso nos permitió entrar en un mercado que estaba de alguna manera, que era virgen para este tipo de productos nacionales, y hemos supuesto un poco el sustitutivo a esos productos que se estaban importando de fuera. A diferencia de los anteriores, nuestro objetivo no es la internacionalización, aunque hemos hecho cosas, y hemos conseguido colocar producto en países como Austria o Francia o Portugal, nuestro objetivo está centrado en el entorno más inmediato, a pesar de que en la actualidad Castilla y León absorbe un porcentaje muy pequeño de nuestra facturación, y se centra en Madrid, Barcelona, bueno, en grandes ciudades, en ciudades quizás más cosmopolitas, más abiertas a un producto más, poco, bueno, pues poco autóctono, nuestro objetivo siempre ha sido el de acortar y recortar el espacio de acción. Entiendo que es la única manera, o la manera más sensata y más rápida y más a largo plazo de crear un tejido productivo sólido de verdad. Gracias, Rubén. Estamos en Ramiro, un pueblecito al sur de Valladolid, muy pequeñito, que tiene menos de 10 habitantes, en un área despoblada y deprimida, donde hemos conseguido, bueno, pues dar proyección mediante un proyecto muy bonito con el que estamos muy ilusionados y nos estamos divirtiendo mucho. Bueno, desde Ramiro, ocho habitantes y sin fronteras. Juan Manuel, cuando quieras. Sí, buenos días a todos. Yo soy Juan Manuel Sanz, estoy aquí representando a Naturae. Naturae es una empresa que intenta generar salud en las personas. Somos, al igual que mi compañero Rubén, somos una empresa que acabamos de nacer, solo llevamos dos años, dos años que hemos dedicado en pleno a investigación y también estamos implantados en un pueblo industrialmente deprimido, que en su día fue muy importante a nivel industrial, como es Prado Luengo, en la provincia de Burgos, y que, bueno, pues estamos intentando aportar por nuestra parte todo lo que podemos para intentar reindustrializar ese pueblo. Nosotros lo que hacemos es, tenemos un proyecto, básicamente es biotecnología, y lo que hacemos es extraer del reino de los hongos una molécula, un principio activo, que al ser incorporado en forma de ingrediente a los alimentos, convierte esos alimentos, por decirlo de alguna manera, en alimentos saludables, de tal manera que si tenemos la capacidad de poder convertir un pan tradicional en un pan más saludable, o una galleta, aprovechame aquí la presencia de Gullón, estamos haciendo negocio, que no falte, en una galleta más saludable, porque entendemos que este es un nicho de mercado importante y entendemos, de hecho, creemos que somos un testimonio, un ejemplo práctico de que no está reñido incorporarse o desarrollar tu negocio en un pueblo con la biotecnología o con tener un proyecto innovador, un proyecto diferente, ¿no? De hecho, nosotros, ahora mismo, pues somos la primera biofactoría de Europa especializada en la extracción de este tipo de principios activos, ¿no? Entonces, nosotros también queremos trasladaros desde aquí un mensaje positivo de que se puede hacer y que yo creo que aquí hay muchos ejemplos y de los que estáis aquí sentados también pueden aportar muchos testimonios de que esto es así, de que es posible. Creo que es, imagino que estarán de acuerdo conmigo, que es difícil encontrar cinco ejemplos más representativos de diversidad y de éxito en el medio rural. Begoña, yo no sé si quieres añadir algo ahora o… Bueno, yo si queréis, simplemente, como se ha hablado mucho esta mañana ya de lo que es y lo que pretende ser en el futuro de Rural, simplemente un mensaje. Yo creo que lo que pretende este nuevo instrumento es, sobre todo, acercar y personalizar la política industrial, es decir, a ese medio rural. La política industrial yo creo que es una de las bases y de las obsesiones de nuestra política, de la Junta de Castilla y León y es porque estamos convencidos que la industria es un sector clave para el futuro de cualquier economía. Y yo creo que lo que acaban de decir las personas que están aquí en la mesa, ya se ha generado el primer lazo de cooperación, pero creo que fundamentalmente es lo que estamos buscando, apertura de nuevos sectores, aprovechar nuestros recursos endógenos y, sobre todo, buscar esas oportunidades de cooperación y de nuevos emprendedores en el territorio para relanzar la competitividad una más importante de nuestra economía. Hay veces que cuando uno piensa empresarialmente en el medio rural piensa en comunicaciones, en carreteras, en internet, en 3G. ¿Qué ventajas e inconvenientes habéis encontrado al desarrollar vuestros proyectos en el medio rural? ¿Qué se echó en falta y qué fue más fácil, sin embargo, de encontrar en los emplazamientos que elegisteis? A ver, oportunidad, en clave de oportunidad, sin duda, para nosotros era el emplazamiento logístico. Estamos en el corredor de la A1 a la entrada de Burgos y justo en el centro del norte de España nos quedan cerca un montón de aeropuertos para viajar a distintos sitios del mundo, entonces, la clave era esa. También la clave era que la administración de la población en la que estamos ubicados nos puso todo tipo de facilidades, o sea, tenían una mentalidad súper abierta a la industria y pudimos hacer un proyecto muy adaptado a nuestra necesidad productiva y sobre todo muy adaptado a nuestra visión y ambición que es crecer. Entonces, tenemos un terreno habilitado para multiplicar por cuatro nuestra producción en los próximos años. En clave de mejora, sin duda, como todo en la vida tiene su parte buena y su parte mala, puedo contaros millones de anécdotas de cómo hemos tenido que utilizar ese ingenio que nos hace a Asti y Serasti para resolver no tener internet, poner todo tipo de antenas para captar señal y tener una mínima línea para poder dar acceso remoto a nuestros clientes porque es la forma en que mantenemos sus instalaciones, cómo tenemos a todos nuestros múltiples ingenieros de múltiples nacionalidades subiendo una cuesta en medio de la nieve porque no llegamos con los coches porque en la nieve no hay nadie que venga a quitarla. En fin, hay muchas anécdotas que poder contar, pero desde luego en la balanza siempre nos ha digamos pesado más la oportunidad y todo lo que tenemos por desarrollar y por crecer en el sitio en el que estamos y el apoyo que digo que tenemos un fuerte apoyo por parte de la administración a ese nivel. Gracias. En el caso de Copiso creo que la ligación es más que evidente. El caso de Copiso es clave, es nuestro ámbito, nuestro medio de vida. Entonces, Copiso es una cooperativa de ámbito provincial, antes decía una cooperativa casi la única, yo creo que es una también de las claves de que el excesivo de atomización de cooperativas en Soria tenemos un momento, entonces estamos en toda la provincia, tenemos centros de trabajo en toda la provincia, no solo en la provincia, también fuera, provincia de Limítrofes, incluso de Aragón y bueno, pues es nuestro medio y pues encantados, encantados de estar donde estamos. ¿Qué inconvenientes? Pues hombre, cuando hay que llevar el abono del pienso a un señor que vive allá en la sierra y no tiene ni carreteras que hay que pasar por camino, solo va la cooperativa, el almacenista de turno no va, o sea, quiero decir que hay que ser competitivos hasta en eso y hay que pedir a las administraciones pues que lo están haciendo, pero bueno, que nos tengan en cuenta y yo muchas veces más que pedir que no nos quiten, o sea, que nos faciliten, porque a lo mejor ahora no estamos para pedir, pero yo sí que diría que cuando vamos a hacer cosas que se metan en la piel del que tiene que estar allá arriba y a veces la excesiva burocracia y no es una crítica, pero lo tengo que decir, la excesiva burocracia a veces nos entorpece y hago un llamamiento aquí genérico. En el caso de Bullón es una vinculación histórica, ¿no? Pero también se ha mantenido. Sí, es una vinculación histórica total, eso es verdad, pero yo fíjate y yo resaltaría la persona, yo creo, nuestro proyecto es un proyecto innovador, por lo tanto, es un proyecto de capacidad de personas, de imaginación. Nosotros teníamos una galleta María, pero María de verdad, o sea, más María no podía ser, tenía, era, pues de cuando los marinos ingleses la inventaron, o sea, teníamos azúcar, teníamos harina y teníamos grasa. No éramos capaces de vender, la empresa era pequeñísima, nos iba mal y estábamos a punto de cerrar, o sea, realmente no había solución al tema, pero se nos ocurrió ver como el que mira un cuadro y lo ve de diferente manera y ahí está el espíritu innovador. Vimos la galleta y dijimos, bueno, ¿por qué no le quitamos el azúcar? Claro, quitar el azúcar a una galleta era pues como no ir a misa en un pueblo, ¿no? Y le quitamos el azúcar y al final vimos que la galleta se podía vender mucho más cara y se podía vender mucho más. Después dijimos, bueno, y si la harina, ¿por qué no? ¿Qué pasa con la harina? Pues vamos a moler el trigo directamente, vamos a hacer una galleta integral, el trigo tal cual. Pues bueno, nació la primera galleta integral de España. Después hemos trabajado con todo el tema de las grasas, que era el otro elemento que conforma la galleta. Yo me acuerdo que íbamos a comprar las grasas a grijuelo, pues la manteca de cerdo. Pues al final nos dimos cuenta pues que son las arterias, pues bueno, como son tuberías te las ponía hechas polvo, ¿no? Dijimos, vamos a utilizar grasas alimentarias saludables, de tipo, pues alto leico, girasol. Total, que una galleta que era tradicional, que nadie veía nada más que la galleta, porque llevábamos 100 años mirando la galleta y siempre veíamos lo mismo, vimos algo diferente. Vamos a hacerla de otra manera. Y entonces, es lo que hemos hecho nosotros. Cuando hemos ido a exportar fuera, nos damos cuenta que el sector galletero a nivel mundial, a nivel mundial, me refiero a europeo, pues latinoamericano, etcétera, pues no ha llegado a esos niveles de salubridad que le da los productos que hacemos nosotros, con lo cual se nos ha abierto el camino de la exportación. Por lo tanto, para no ocupar mucho espacio, yo digo, esto es un tema de capacidad de personas, de innovación y después da igual donde estés. Obviamente, y ya muy rápido, si estás en un pueblo como nosotros, en Aguilar de Campó, en la montaña Palentina, tiene una densidad de 20.000 habitantes en la mitad de la provincia, allí no hay nadie. Obviamente, traer un camión a cargar galletas nos valía dos veces más y si había algún problema ya no iban. la falta de carretera, la falta de infraestructura, eso ha sido un problema, traer directores cuando íbamos creciendo, no querían venir. Pero todo eso, cuando tienes un proyecto, cuando hay un dinamismo, cuando alguien cree en eso, lo defiende y luchas por eso, eso se va resolviendo. Lo principal es, en este caso, la capacidad innovadora que probablemente sea la salida a muchas de nuestras industrias de todo nuestro territorio. Fíjate, en 25 años, sigue siendo redonda la galleta, ¿no? Bueno, ya escuché, estamos inventando todo tipo, también las hacemos ya que no son redondas. Rubén. No lo sé, dificultades quizás a las que han aludido antes también, dificultades que todas han sido salvables, todas han sido superables, como el acceso a internet, el acceso a infraestructuras como el agua o la luz, porque nosotros estamos ubicados en medio del campo, alejados de los núcleos de población. Pero, yo más que centrarme en las dificultades, me centraría en las oportunidades y en el medio rural nosotros tenemos una actividad o desarrollamos una actividad que orgánicamente está vinculada al ámbito rural, porque nosotros transformamos una producción ganadera, entonces, no tenía ningún sentido trasladar eso al medio urbano. Entonces, yo veo el medio rural como calidad de vida, como un ámbito extraordinario para poder desarrollarnos como personas, tenemos acceso a todos los servicios, cuesta, pero, como digo, son salvables. Y todo pasa por la voluntad, como dice nuestro compañero, de las personas que están implicadas en los diferentes proyectos. Nosotros, como ventaja, apuntar dos situaciones principales. La primera, yo diría, estratégica. Nosotros somos una empresa que vendemos a luz y entendemos que el consumidor final tiene grabado a fuego en su mente que lo rural está íntimamente ligado con lo natural y lo natural está íntimamente ligado con la salud. Entonces, nosotros entendíamos que teníamos que estar ahí. Eso, a nivel estratégico. Adicionalmente, yo diría que en el mundo rural hay muchas oportunidades. Hay muchas oportunidades porque si se intenta hacer el esfuerzo de ver los cultivos o la ganadería desde otro punto de vista y pongo nuestro ejemplo, el mundo de los hongos. Si le dejamos de ver desde el punto de vista alimentario y le empezamos a ver desde el punto de vista de salud, eso te lleva a un proyecto diferente, innovador, distinto y que te da ventaja competitiva. Esa es la ventaja que nosotros entendemos que se puede tener desde el mundo rural. Y por otro lado, creo que lo apuntaba también alguno de los compañeros, aunque parezca una contradicción, pero nuestro caso es este, es una ventaja económica. Nosotros, por el hecho de estar ubicados en una zona industrialmente deprimida, pues hemos tenido más facilidades para acceder a cierto tipo de financiación pública o semipública, como puede ser Reindus o como pueden ser distintos programas con los que hemos podido tener la oportunidad de colaborar con la Agencia de Desarrollo Económico de Castilla y León. Para nosotros ha sido una ventaja financiera, económica, el estar ubicados en el mundo rural. Una doble pregunta ahora, que en parte lo anticipaba Gabaldón antes cuando hablaba. ¿Llega igual la financiación y es difícil encontrar el personal cualificado para trabajar en el medio rural? En términos de financiación coincido que incluso se puede ver hasta en clave de oportunidad. Nosotros desde luego desde ASTI a ese nivel tenemos los mismos problemas que pudiéramos tener o no tener en cualquier otro sitio. Además, por parte de la ADE también hemos tenido siempre mucha colaboración tanto a todo lo que tiene que ver con temas de I+.D como a lo vinculado a nuestro crecimiento en el emplazamiento en el que estamos. En referencia a la atracción de personal cualificado pues como comentaba en el caso de Guyon pues a veces es complicado atraer a personal altamente cualificado y decirle pero ¿dónde es el emplazamiento a la fábrica? Pues en Madrid alejo del monte pero es que no sé ni pronunciarlo y dices bueno pero al final si el proyecto es bonito si el proyecto es emprendedor si el proyecto está lleno de innovación de ilusión de crecimiento acabas atrayendo al potencial que necesitas entonces igual que si estuviéramos en Burgos Capital o me atrevería a decirlo en Madrid así que y más en estos tiempos ¿no? que no está la cosa como para efectiva bueno te sorprenderías pero una parte ¿y en el caso de Copiso? en el caso de Copiso el tema financiero quizá hay que hacer una gran cooperativa de crédito que hay en Soria que ha crecido de la mano nacimos juntos y el tema financiero pues a lo mejor es una prepotencia decirlo no ha habido ningún problema no es nuestro problema es más prácticamente pocas ayudas o sea ha sido financiación crediticia también hay unos buenos bancos en Soria pero digo yo quiero resaltar a Caja Rural de Soria porque nació con nosotros casi somos hermanos independientes pero ahí hemos estado y en el tema de los profesionales en el tema de los profesionales pues quizá nosotros la sede la tenemos en Soria Capital y el soriano es muy muy de Soria entonces no hemos tenido problemas tenemos grandes técnicos una de las fortalezas de Copiso grandes técnicos no hemos tenido mayor problema pero como digo porque nuestra sede principal de trabajo está en Soria aunque tenemos como digo actividades en toda la provincia pero me costa yo aquí quiero hacer hay empresas en el ámbito rural que están teniendo problemas serios con el tema de los profesionales grandes profesionales cuando están en un medio rural que tienen mala accesibilidad que hace frío que no sé al final se van eso es una realidad que hay que contemplarla bueno frío hace también la ciudad tampoco es una cuestión pero he dicho del frío pero no es lo mismo subir a un sitio que no puedes pasar por la nieve que en la ciudad a lo mejor está abierto todo está claro era una broma sí bueno la verdad es que esta pregunta sí que da pie a una reflexión yo creo que la industria nuestra de nuestra comunidad es muy pequeñita y por lo tanto es imposible solventar ese problema es muy difícil eso desde luego en el tema financiero es clave hoy día vemos los problemas que hay de financiación va a haber dinero para empresas solventes y no va a ser muy difícil también para poder competir yo lo experimento en propia persona cuando sales fuera tienes que llevar algo diferente algo innovador eso requiere profesionales requiere pues capital humano intelectual bien preparado y eso es muy difícil llevarlo a pueblos muy distantes de núcleos de población importantes por ejemplo nosotros que estamos a 100 kilómetros de Burgos 78 de Burgos 100 de Santander y 100 de Palencia lo vivido es muy difícil cuando el negocio empieza a funcionar y se hace atractivo entonces empiezan a venir profesionales por el tema laboral y por el tema del prestigio profesional y por el tema de que aportan algo y se ven compensados pero cuando la empresa es tan pequeña realmente eso hay que resolverlo de alguna otra manera hay que hacer unidades de producción más grandes porque el futuro está fuera el futuro está en cosas innovadoras en aportar valor añadido y hay que hacerlo rápido porque cuando los chinos están haciendo las cosas males es fácil ir fuera y llevar producto pero están innovando también entonces la innovación que ahora es el arma que todo el mundo se da cuenta que hay que utilizar ¿hasta cuándo? porque probablemente dentro de X tiempo también van a innovar los indios los chinos y demás por lo tanto creo que esto da pie a una reflexión yo creo que necesitamos unidades productivas más grandes para que se compone de verdad talento humano y poder desarrollar nuestras industrias porque el tiempo corre pero muy rápido Rubén pues en nuestro caso nuestra experiencia la verdad es que la financiación fue un hándicap que estuvo a punto de lastrar la iniciativa a pesar de que puedas o no tener acceso a no financiación sino ayudas o subvenciones públicas que vienen una vez el proyecto es una realidad no funcionan como una financiación acceder a financiación en el medio rural si no se tiene un aval o un patrimonio que justifique o de alguna manera de garantías de tu iniciativa es complicado al menos desde nuestra experiencia entonces a nosotros nos obligó a llamar a más de 15 puertas entre entidades financieras y otro tipo de entidades y como os digo fue un año bastante complicado una vez que se consigue pues bueno no voy a decir que es un camino de rosas pero es una satisfacción y por otro lado el tema del personal creo que hay un serio problema en Castilla y León en relación a los jóvenes a mí me cuesta enormemente conseguir personas jóvenes en nuestro entorno en el entorno en el que nosotros estamos localizados para bueno pues para involucrarse o ser partícipes en el proyecto que estamos desarrollando cierto es que se pueden captar en otros puntos que no sean propiamente el medio rural pero es una adaptación difícil que entiendo tenemos que ver pues de una forma realista yo vengo de un medio urbano en origen del medio rural pero los últimos años había bueno pues tenido experiencias en grandes ciudades no solo de España como de América Latina o Centroamérica o incluso Centro Europa pero es una adaptación es una adaptación complicada en este sentido Juan Manuel estoy totalmente de acuerdo a nivel de encontrar personal muy cualificado en nuestro caso también es 70% del personal son ingenieros investigadores biólogos pues es complicado encontrar la persona con el perfil adecuado y que quiera desarrollar su vida dentro del del ámbito rural pero esto es una dificultad más hay que ser consciente de ella pero hay que intentar resolverla con imaginación nosotros nosotros en nuestro caso lo que intentamos es que parte del perfil de este profesional cualificado sea que esté convencido de que quiere otro estilo de vida vivir otro estilo de vida en el ámbito rural y esto no tiene por qué ser malo no todo el mundo tiene que vivir en Madrid o se vive mejor en Madrid pues no no se vive mejor en Madrid y creo que esto es algo clarísimo e indiscutible y por otro lado hay que intentar o nosotros al menos intentamos que las personas estén enamoradas estén involucradas en el proyecto y con estas dos cosas es como intentamos paliar ese problema parece que el tiempo se nos va echando encima pero sí que me gustaría hacer por lo menos una última pregunta enlazando con con lo que teníamos preparado y con lo que acaba de comentar Gabaldón yo quería saber si resta competitividad el hecho de que la mayoría de las empresas rurales sean pequeñas y cómo podemos lograr esas unidades de producción más grandes que al final son las que nos van a abrir las puertas de nuevos mercados dentro y fuera Verónica si podemos ser ya muy breves os lo agradezco hombre yo creo que la clave está mucho en la colaboración empresarial yo puedo contar en mi experiencia que estamos ahora por ejemplo haciendo un proyecto muy bonito en Estados Unidos con colaboración con otras empresas que son de Burgos y que en una pequeña partecita somos competencia en otra gran parte somos competencia colaboradores y que no hay que tener miedo del colaboracionismo a veces yo creo que somos tan individualistas que nos perdemos el hacer grande el queso que es de eso de lo que se trata entonces para mi la clave de la competitividad es aparte de hacer tus deberes colaborar con otras empresas y entender que en el bien común está el éxito nosotros desde nuestra experiencia tuvimos claro que la dimensión es importante hay que trabajar en el medio rural pero con dimensión y de hecho desde que empezamos a dimensionarnos ha sido cuando hemos tenido el crecimiento importantísimo el dimensionamiento y ese dimensionamiento hace que podamos tener unidades de producción fuertes en que como digo que los profesionales se identifiquen con el proyecto y ese hándicap del medio rural lo supere pero clave dimensionamiento Juan Miguel yo creo que tenemos buenas universidades tenemos buena calidad de productos alimentarios tenemos una administración muy cercana que son pues están muy atentos y les preocupa todo el tema todo el tejido agroalimentario y a partir de ahí pues yo creo que se necesita una pedagogía quizá para entender somos mucha gente pequeña cada uno tiene sus ideas en fin yo creo que no iría mal un proceso de reflexión de las personas que están pues en estas industrias alimentarias para intentar pues que se haga una semilla más grande y se haga más competitivo es cuestión de trabajar el tema gracias Robén desde mi punto de vista el problema no está en la magnitud de las empresas nosotros somos una pequeñísima empresa que somos muy competitivos en el mundo en el sector del queso estamos trabajando con alta restauración alta cocina trabajamos con los estrellas Michelin en Comunidad de Madrid en el País Vasco en Cataluña en Galicia en Asturias en la Comunidad Valenciana el poder estar a este nivel no ha sido porque tengamos una estructura productiva muy muy grande creo que el secreto va como dice nuestro compañero por la línea de la formación más allá de que tengamos estructuras que nos hagan ser más competitivos creo que hay que luchar por un producto innovador y sacar de esa innovación la productividad y la eficiencia gracias Juan Manuel nosotros entendemos que un punto importante es esa colaboración a la que hacía antes mención mi compañera entre distintas empresas intentando buscar la diferenciación en la colaboración con esa empresa o sea que tú a esa empresa le puedas aportar valor añadido diferenciación eso va a llevar a que estas dos empresas sumen sus fuerzas sus recursos y se pueda ir más lejos esta es nuestra experiencia nosotros acabamos de formalizar concretamente un acuerdo en esta línea importante a nivel internacional y lo hemos hecho así otra empresa con la que hemos entendido que nos aportábamos valor añadido los dos y ellos nos han lanzado al mercado exterior yo creo que es la clave muchas gracias Begoña yo no sé si quieres añadir algo si porque si no hablo además de que soy mujer no la verdad es que agradezco el turno de intervención al final después de haber escuchado las intervenciones de los diferentes empresarios que están aquí sentados porque me permite de alguna manera resumir con algunos de los argumentos que ellos han dado los objetivos de este proyecto yo creo que hoy en un mundo en el que es fundamentalmente global en el que las nuevas tecnologías permiten hacer casi todo desde cualquier punto la diferenciación para que un proyecto se localice en el medio rural y para que además lo haga en Castilla y León es fundamental y ese es uno de nuestros objetivos el trabajar por anclar esa inversión en el medio rural de Castilla y León y por atraer ahí nuevas inversiones y como hemos podido ver por lo que ellos han dicho pues esto depende de muchos factores en algunos casos una cuestión estética como apuntaba precisamente el responsable de Bionature es decir esa vinculación con el medio rural en otras ocasiones logística como decía Verónica en otras ocasiones que esto también es muy importante y es una de las cuestiones que queremos trabajar a futuro es por esa vinculación con esos activos con esos recursos endógenos de la propia región que forman parte de nuestra riqueza bien sea por esa producción agraria o ganadera bien sea por esos recursos minerales que hoy empiezan a ser muy demandados a nivel mundial bien sea pues por esa riqueza que tenemos también en la biomasa o los recursos forestales vinculados a diferentes explotaciones pues eso creo que también es un activo en estos momentos especialmente importante y también porque podemos trabajar en la cadena de valor de lo que es nuestro tejido empresarial ya instalado y podemos buscar el aproximar nuevas inversiones que den más valor en esa cooperación y en ese tamaño en el que hablabais hace unos minutos y que nos permitan además de eso anclar nuevas capacidades de inversión y de empresas en Castilla y León yo creo que en este punto pues nuestro papel tiene que ser en muchos casos ayudar a ese contacto ayudar a establecer esa colaboración porque muchas veces esa cooperación aunque parezca mentira no se establece si no hay un vínculo algo que le asuna y el tener un trabajo más ordenado en el territorio con agentes que van a estar continuamente cerca de las empresas puede permitir en un momento dado pues identificar esas ideas o esas oportunidades de cooperación que a veces nos surgen de manera espontánea entre las empresas y que también el trabajo sectorial que venimos haciendo nos permite identificar a través de esos clases que son en definitiva grupos de trabajo más organizados por otro lado yo creo que es importante también el poder identificar nuevas oportunidades en el territorio para esos nuevos emprendedores es decir que a veces no han detectado el medio rural o esos nuevos sectores como esa oportunidad y creo que como administración y alguien lo ha dicho también es casi que nos dejen hacer yo creo que es importante que ayudemos en todo lo que suponga simplificar y agilizar los trámites administrativos tanto para que se instale una empresa que es uno de los grandes objetivos de esa ley que acabamos de aprobar de creación de estimular la creación de empresas como también para facilitar pues el desarrollo de su actividad y no únicamente desde un punto de vista estrictamente financiero que también y además coincido con lo que decía José Antonio Herce hace unos minutos hacerlo con las nuevas fórmulas de financiación que son mucho más eficaces para las empresas y que no son la tradicional subvención sino fórmulas de préstamos en cooperación con entidades financieras que nos permitan pues anticipar esa financiación esa tesorería en el momento cero y sobre todo que permitan pues unos plazos y unos tiempos de amortización pues interesantes creo que también es importante el esfuerzo de infraestructuras y se ha mencionado por alguna de las empresas por Copiso en particular no solamente de comunicación sino fundamentalmente pues las tecnológicas la banda ancha y creo que en ese sentido pues esta región ha hecho un esfuerzo especialmente importante y desde luego para cerrar hay que ganar tamaño y yo creo que eso es indispensable para que podemos ser competitivos y el animar más actividad en el medio rural puede facilitar eso en sí mismo la atracción de esa personal de ese talento que es lo que a futuro yo creo que va a mover la implantación de inversiones y de empresas las empresas van a estar allí donde esté el talento donde estén las personas y no al revés y las personas se van a desplazar y se van a mover allí donde las condiciones de vida sean más atractivas y sean más interesantes pues a mí solo me queda dar las gracias porque con esta apuesta por el medio rural con estos embajadores del medio rural y estos embajadores de Castilla y León y de la Marca seguro que esta tierra sigue creciendo muchísimas gracias aplausos de la Marca 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 de la Marca